Bomberos del Parque Comarcal de Ronda han intervenido esta tarde en el rescate de un buitre en el tejado de una vivienda en el pasaje de Málaga, frente a la gasolinera situada en la avenida de Málaga. En el rescate también han intervenido efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil. El hecho se ha producido sobre las 4 menos 10 de la tarde. Agentes de medio ambiente se han hecho cargo del animal para su traslado al centro de recuperación de especies amenazadas. Aunque pueda parecer llamativo, el rescate de un buitre en una zona urbana no es un hecho aislado. En la misma zona, el pasado año, bomberos de Ronda recogieron otros dos ejemplares encontrados en tejados. Incluso desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ronda se ha informado también de que en la jornada de ayer se rescató otro buitre en el tejado de una nave en la calle Génova, del polígono industrial El Fuerte. El animal presentaba un estado bastante débil, seguramente por la falta de alimento. También fue avistado un ejemplar en una casa de campo de las inmediaciones de Ronda.